¡Suscríbete al canal! La policía le ha comunicado esa horrible noticia. ¿Pero cómo ha sido? Va a cruzar la calle. Y no se fijó en qué pasaba otro día. Estoy muy preocupada, Merceditas. La señorita Celia es muy sensible. Rosalia, por favor, dígame dónde está. No dice que es mi mejor amiga y que tengo que estar ahí con ella. Por favor. Lo siento mucho, señorita. Lo siento. Dile a los obreros que se vayan a casa. Hoy la fábrica cierra en señal de duelo. ¿Lo dice en serio? Es lo mínimo que podemos hacer para honrar la memoria de Petra. Cerrar me pareció la mejor opción, don Ricardo. Esto es absurdo. Miguel, comunica a los empleados que el salario de hoy queda descontado del jornal. Así se lo pensarán dos veces. La próxima vez que quieran abandonar la fábrica para ir a un velatorio. Me han ofrecido un trabajo en una consulta médica. Pero eso es una gran noticia, si es justo lo que estábamos esperando. La consulta está en Martos, un pueblo de Jaén. ¿Cómo? Sé que está un poco lejos y que el trabajo obliga a una mudanza, a dejar atrás muchas cosas y cambiar de vida. Pero he aceptado. Si es que me tenía que haber muerto yo, es que me tenía que haber muerto yo. Petra tenía toda la vida por delante. Tranquilo, Benjamín. ¿Tien vas ilegales en mi local, Raymundo? Yo no sé nada. ¡Raymundo! Yo solo ponía las bebidas y fregaba los vasos, eso es todo. ¿Y quién las ha organizado? ¿Tú sabes dónde está Gabriel? No, no tengo ni idea. Ese jueguecito cruel, hacértela interesada por mí, a mí no me vas a volver loco, Francisca. Yo solo quería saber qué tal estabas, Gabriel. Tú lo que querías era seguir jugando un poquito más, haciéndote la inocente. Pero no, búscate a otro para reírte de él. Yo ya estoy a punto de olvidarme hasta de cómo te llamas. ¡Usted tiene la culpa de su muerte! ¡Benjamín, tranquilícese! ¡Pero si llevaba el billete de tren a la coruña en la mano, con el latillo de su ropa! ¿Y eso qué importa? ¡Porque se iba a jugar con ella! Siento mucho que lo haya sido, de verdad. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No quiero volver a verlo en mi vida! ¡Fuera! ¡Pero no se da cuenta, señorita! ¡Es que si no lo hubiera conocido, Petra estaría viva! Hay algo que quería decirte. ¿Qué? Mañana mismo ahogo las maletas y me voy a mi casa. Blanca, Blanca, si se te ocurre irte de casa, no dejaré piedra sobre piedra hasta encontrarte. Y cuando lo haga, te traeré aquí. Y no podrás hacer nada. A ver si se te mete en la cabecita esa, de una vez. Eres mía, Blanca. Para siempre. Señora, ¿ya está listo el desayuno? Con gracia. Aún no. Su hijo don Cristóbal y su esposa han venido a verla. Ah, qué bien. Hágales pasar. Y traiga dos servicios más, por si no han desayunado. Muy bien. Doña Dolores. ¿Cómo estáis? Madre. Bueno, aunque no me gustan nada las visitas sorpresas, y menos a estas horas, tratándose de vosotros es una bendición. Así no desayuno sola, que es lo que hago últimamente. Porque Blanca se levanta de la cama cuando le apetece a las tantas. Ella está por aquí como si fuese una casa de reposo. Y con tu hermano tampoco coincido nunca a la hora del desayuno. Creo que cuando os marchasteis de aquí, la cordura se fue de esta casa. Uy, pero me parece que no habéis venido ni a desayunar ni a hacerme una visita de cortesía. Así es. ¿Y entonces a qué habéis venido? Queremos contarle una noticia importante. Sí, que nos afecta a todos. Marina, estás embarazada. No, no, no. Madre, por ahora no esperamos ningún niño. Y antes de que siga elucubrando, ¿por qué no me deja hablar? Ah, adelante, qué pena. Se trata de trabajo, de lo que yo considero una buena oportunidad. Ah, ¿en qué consiste esa oportunidad? Bueno, me han ofrecido dirigir una consulta médica. Ah, pues es una noticia magnífica, hijo. Al fin se reconoce tu valía. Sí. Y además también puede ser un primer paso para conseguir tu propia consulta. Bueno, y vuestra casa. Marina, me podéis dejar los niños aquí cada vez que queráis. Madre, ¿por qué no me deja terminar? No, no. La consulta está... Pero si yo no necesito detalles técnicos de la consulta, hijo. La consulta está en Martos. Ah, Martos. ¿Por dónde cae esa calle? No, no es una calle. Es un pueblo. ¿Un pueblo? Un pueblo, sí. Por Dios, hijo. ¿Un pueblo? ¿Y por dónde está? ¿Por Alcalá de Henares o Anacuez? ¿O hacia la Sierra? Martos está en Jaén. Jaén. María, ¿estás bien? Sí. Te llevas mucho tiempo ahí dentro. Llevas mucho tiempo allí dentro. Ah... Estoy bien. Solo que querías estar un rato a solas, ¿no? Ayer por la noche, antes de acostarte, te vi mejor. Y lo estaba después de hablar contigo. Pero después... ¿Qué ha pasado? Soñé con ella. Con Petra. Bueno. Tranquila. ¿Y cómo era Petra en el sueño? No sé, como siempre. ¿Sonriente? Sí. Así es, como ella querría que la recordases. Sonriendo, ¿no crees? Si Petra te viese así, llorando, te diría que parases y que sonríeses. Que la recordases con alegría. Sí, lo intento. Pero pensar que nunca más la voy a ver, salvo en sueños, duele mucho ya. Es normal. Pero tienes que ser fuerte. Yo sé si puedo. Sí que puedes. Celia, piensa en todas las cosas que tienes. La escuela de maestras, a nosotras, a Aurora... Aurora. Benjamín, sin embargo, no tiene a nadie. Ha perdido a su única hija. Nosotras tenemos que ayudarle para que lo supere. Sobre todo tú, que eres la mejor amiga de Petra. Sí, supongo. Esta tarde iré a verle con Rosalía. Eso está muy bien. Pero no puede verte así, llorando. O se pondrá más triste. Tienes que sonreír. Venga, prueba a sonreír. Eso está mucho mejor. Eso que has dicho antes sobre Aurora. Sobre que la tengo. A mí me encantaría tenerla aquí y que me apoyara, pero hace un par de días que no sé nada de ella. Estará de camino. ¿Y si le ha pasado algo, Diana? ¿Qué le va a pasar? Por Dios, Celia. Se ha ido a Cáceres a ver a su familia. Seguro que ha decidido quedarse unos días más. ¿Y si no es así? A Petra tampoco tendría que haberle pasado nada y sin embargo, mira... Bueno, no tiene sentido que nos preocupemos por algo que no ha pasado. Aurora está bien. Habrá decidido quedarse unos días más disfrutando de la familia en su pueblo. Y cuando vuelva no querrá verte así. Con esa mirada de miedo y tristeza. Intentaré cambiarla. Trata de recordar a Petra con alegría. Y piensa en lo afortunada que has sido a vivir esos momentos con ella. Y si tienes que llorar, llora. Que para eso estoy yo aquí. Adrián, por favor. Aunque no esté en la capital, es la principal consulta médica de la provincia. Sí. De la provincia de Jaén. Vamos a ver, está muy bien equipada. Nos dan una buena clase. ¿Me han garantizado que ganaré más dinero del que ganaba aquí? Sí, ganarás más dinero en un pueblo que apenas aparece en el mapa. Martos es un pueblo pequeño, pero muy próspero. Tiene muchos olivos y está muy cerca de la capital. Por favor, hijo. La capital es Madrid. Y ese pueblo estará cerca de Jaén, que aunque más grande no deja de ser otro pueblo. La vida allí es más barata. Se viven mejor, más tranquilo, más sano. ¿Más sana? Pues eso no os conviene. Pues si la gente no se enferma, ¿de qué vais a vivir? Un médico siempre hace falta y lo sabe bien. Además, no se quejará. Estoy siguiendo sus consejos. Empezar por una consulta pequeña. Hijo, dije pequeña, pero no una consulta rural. Bueno, pero ahorraré y podré montar una consulta más grande. ¿Y en otro lugar? ¿Y los niños? Los niños crecerán contentos y felices en el pueblo. Ya. Y más lejos de mí, claro. Madre, por favor. Así me pagas el haberte evitado entrar en la cárcel, huyendo de mí. No estoy huyendo de nadie. Sí, sí, huyendo de mí. Y planeando formar una familia en ese recóndito lugar donde yo no pueda ver crecer a mis nietos ni participar en su educación. ¿Por qué no? Usted podrá visitarnos siempre que lo desee. ¿Y qué se me ha perdido a mí en ese lugar lleno de cerdos, gallinas y a saber qué otra fauna? Y mis amigas, Dios mío, qué vergüenza cuando se enteren. Mi hijo en una consulta en medio del campo. Bueno, como si no hubiese consultas disponibles y estupendas en esta ciudad. Ninguna con esas condiciones, se lo aseguro. Marina, esto no será otra brillante idea tuya como aquel disparate de marcharos a la guerra de Marruecos. No, no. A mí no me mire, doña Dolores. La idea de irnos a Jaén me hace tanta gracia como usted. Y créame si le digo que he intentado disuadir a su hijo. ¿Lo ves, hijo? ¿Lo ves? Marina tampoco está de acuerdo contigo en esto. Hijo mío, yo te puedo ayudar a conseguir la consulta que tú quieras. Mi futuro lo decido yo. Estoy harto de depender de sus favores. Recapacita, ¿no te das cuenta que sin ti, sin tus futuros hijos, esta casa, nuestra casa, se va a convertir en un lugar vacío? Madre, solo he venido a comunicarle la decisión. Marina y yo nos vamos a Jaén. Doña Rosalía, no cuente conmigo para el desayuno. Quiero llegar a la tienda pronto para ayudar a Germán con el niño. Últimamente no duerme muy bien. ¿Está usted bien? Ya sé que usted fue la primera en enterarse de lo de Petra y es normal que le afecte. No, no es eso. Entonces es lo mío con Germán. ¿Seguimos con eso? Yo no he dicho nada, señorita. No, pero su silencio es bastante elocuente. Si usted lo dice. Tiene que aceptar mis decisiones. Trabajo en la villa de París. Voy a ayudar a Germán a criar a su hijo y en cuanto tengamos la nulidad nos vamos a casar. ¿Y si esa nulidad matrimonial no llega nunca? ¿Qué hará entonces, señorita? Estoy dispuesta a vivir con Germán. Amancebada, pero se ha vuelto loca. No estoy dispuesta a renunciar a mi felicidad por un simple papel. Estaría usted en boca de todo el mundo. Se ha rumoreado tanto sobre mí que un rumor más me da exactamente igual. ¿Y también le daría igual donde quedara el apellido Silva? Piensa en sus hermanas. No, mis hermanas me apoyarían. Pero los rumores les harían mucho daño. A ellas y a todos los que vivimos en esta casa. ¿Y qué bien les haría que yo fuese una persona infeliz y solitaria? Para una mujer hay muchas maneras de ser feliz aunque no tenga un hombre a su lado. Yo he sido feliz cuidando de ustedes. No quería ofenderla. He procedido siempre rectamente. Y haciendo lo que creía que era lo mejor para ustedes. Pues si tanto le preocupa a mi bien, ¿por qué no acepta mis decisiones? Lo que yo piense da igual, señorita. Pero dígame, ¿qué diría su padre si levantara la cabeza? Estoy un poco harta de que utilice el nombre de mi padre cada vez que le conviene a usted. No pienso en lo que le conviene a usted. Igual que haría él. Mi padre encontraría la manera de entenderme y de apoyarme, estoy segura. Y es exactamente lo que tendría que hacer usted. No se engañe, señorita. Usted sabe cómo reaccionaría su padre. Bueno, basta ya. No quiero escuchar nada más. Voy a pensar que me habla de usted en ese tono y con este descaro porque está muy cansada. Así que descanse. Y no se preocupe tanto por mi vida. Los consejos los guarda usted para mis hermanas pequeñas que los necesitan bastante más que yo. Bueno, no empiezo. Estoy aquí, ¿no? Hay clientes a los que me es más fácil seguirles la pista. Aquí está un café cargado. Gracias. Raimundo, a las mesas. A mí me parece bien que disfrutes la noche, pero me parecería aún mejor que lo hicieras con cabeza y lejos de la medalla. Mira. Esto es una baraja vieja. Los jugadores expertos las prefieren, ¿sabes? Porque acaban reconociendo las cartas por las marcas del reverso. ¿Quieres que juguemos ahora o esperamos hasta la noche? Mírame cuando te hablo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo se te ocurre organizar timbas aquí, de noche? Por el día hay más gente. Oye, conmigo no te hagas ser gracioso, ¿me oyes? Lo siento, lo siento, pero... No, no, no quiero ni excusas ni perdones. Quiero que esto se acabe. Y da gracias que lo he descubierto yo y no tu madre, sino la que te iba a caer encima. Sé que me he tomado algún riesgo al utilizar el ambiguo, pero créame, necesitaba el dinero. ¿Para qué? No me han regamitido la fábrica. Gabriel, hijo... Y no quería pedirles el dinero precisamente para evitar esas caras. Padre, con las timbas se gana dinero fácil y rápido. Claro. Y también se pide aún más fácil y rápido y definitivo. Porque si os coge la policía se acabó y sería la ruina de la familia. Pero es que no te has parado a pensar ni por un momento lo que te jugabas para ganar cuatro miles de las pesetas. No sé. ¿Y si lo sabes por qué lo hacías? Lo siento, tiene razón. Le prometo que se ha acabado, ¿de acuerdo? Dejaré las timbas en cuanto se jueguen las que ya tengo apalabradas. No, de eso nada. Lo acabas ya. No, padre, escúcheme. A la gente para la que organizo esas timbas no les va a hacer ninguna gracia si cancelo las que ya están previstas, ¿entiendes? A saber lo que le podrían hacer al amigo. O a ti. Está bien. Líquida las timbas, que tengas pendientes y se acabó. ¿Entendido? Sí. Y ándate con mucho cuidado. No sé qué sería peor, que os pillara a la policía o tu madre. Nadie se enterará. ¿Qué? ¿No habíamos quedado que no abrirías la boca? A ver, yo no... ¿Y cómo se ha enterado mi padre? ¿Por el rey de picas? Pues... ¿Sabes lo que? Creo que a ti te gusta mucho hablar, demasiado. Así que estoy olvidando el dinero que te daban por callar. ¿Qué trabajador estás hoy? Sí. Tengo que entregar esto esta tarde. Supongo que le has dado el día libre a Bernardo. Y tu tío me va a dar una buena bronca cuando se entere, pero no podía dejar a Bernardo aquí. Yo tampoco he sido capaz de consolar a Celia. ¿Quieres que te ayude con los números de Bernardo? Así acabarás antes. No, no, no son de Bernardo. Son míos. ¿Tuyos? Estoy calculando el jornal de ayer de cada uno de los trabajadores. ¿Por qué? Don Ricardo se lo va a descontar del sueldo. Sabía que mi tío era un canalla, pero esta falta de sensibilidad es un... Es un mal bicho. Pero la idea de cerrar la fábrica por el relatorio de Petra fue mía. No puedo permitir que otros paguen por ello. Piénsalo bien. ¿No te conviene ahora que nos llevemos mal con mi tío? Estamos a punto de destapar su negocio del opio y de recuperar la fábrica. Tu tío no se enterará. ¿Qué vas a hacer? Pagarlo de mi bolsillo. Sí, tu tío no se enterará. Eso es muy generoso. No lo puedo creer. Que me cueste más hacer los cálculos que rascarme el bolsillo. Tío, adiós. Quería verme, señor Montaner. Sí. Avisa al resto de trabajadores que vengan aquí al final de la jornada para cobrar el jornal de ayer. Pero don Ricardo te dijo... Sí, ya sé lo que dijo don Ricardo. Por eso es importante que no se entere. Así que avisa al resto de compañeros. ¿Se va a enterar cuando vea las cuentas? No, porque el señor Montaner les va a pagar de su bolsillo. ¿Usted va a hacer eso? No puedo permitir que eso os castigue por honrar la memoria de una compañera como Petra. Encima, por algo que propuse yo. Muchas gracias, señor Montaner. Anda, ve. Informa al resto de compañeros. Y sé discreto. ¿Te pasa algo, Miguel? Sí. Sí que me pasa algo. ¿Qué? Pues que todos estos meses me he comportado como un miserable. ¿Por qué lo dices? Porque me he dejado comprar por su tío. Me he vuelto como él, incluso más. Pero se acabó. Señor Montaner, es usted una buena persona. No se merece lo que le va a pasar. ¿Qué no va a pasar? Don Ricardo sabe que ha recuperado la memoria y que traman algo contra él. Y lo sabe por mi culpa. ¿Qué le has dicho? Eso no importa ahora. Lo que importa es lo que don Ricardo está planeando. Buenas. Buenas, Antonia. Estoy sacando unas telas para ponerlas en el escaparate. Ah, pues nada. No te mareo mucho. Mira, es que como te has quedado sin tata para el niño, he estado hablando con Amparito, la hija de doña Asunción. Los vecinos estos que tenemos que... Bueno, pues resulta que se ha quedado libre. Y me han dicho que es muy buena. Si tú quieres, yo hablo con ella. No creo que haga falta. Ah, ¿ya has encontrado una? No creo que contrate a nadie. ¿Y cómo no vas a contratar a nadie, Germán? ¿Cómo vas a criar al niño aquí, solo, con la tienda? Adela, me está ayudando. Ah, claro. Acaba de salir a dar una vuelta con el niño. Si quieres verla, tendrás que esperar un momento. No creo que tarden. Bueno, pues sí, me espero. Y aprovecho para mirar unas telas tranquilamente, ahora que no tienes mucha gente. Pues aprovecha. No hay cosa que me dé más rabia que estar mirando ropa con las clientas ahí... y metiéndote prisa. Señor Montaner, su nombre aparece en todos los papeles, en todos. Los acuerdos, sobornos, contratos, envíos... Si cualquiera destapa el asunto del opio, usted parecerá culpable. ¿Don Ricardo? Si yo caigo, lo arrastro conmigo. No, voy a permitir. Diana, así recoprirías la fábrica, al menos. No, me temo que no. Don Ricardo ha puesto mucho cuidado en borrar su nombre de todo lo relacionado con el opio. ¿Qué? Mire, a ojos de la justicia, el señor Montaner utilizaba la fábrica para traficar con el opio a espaldas de don Ricardo. Por lo tanto, usted iría a la cárcel y la fábrica seguiría perteneciendo a don Ricardo. Dios. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Yo siento decírselo ahora. Pero es que... Es que me cegué. Yo nunca había tenido dinero. Al principio solo era el encargado. Luego solo tenía que mirar a otro sitio. Luego solo tenía que callar y oberter. Yo también caí en las redes de don Ricardo, Miguel. Y no es fácil salir de ellas. Es que ayer, cuando oí a don Ricardo hablar de Petra con ese desprecio, lo vi claro. Yo no podía seguir así. Si Petra hubiese sabido todas las cosas que he hecho. Miguel, tú no tienes culpa de nada. La culpa es nuestra, por pensar que mi tío iba a ser tan ingenuo. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿La has traído? Sí. ¿Y de dónde has sacado tú tantas novelas románticas? De la biblioteca de mi madre. Y las guarda bajo llave. Por eso pensé que pondrían algo interesante. ¿Y bien? Pues nada. Pero no se supone que todo lo que hay que saber de amor está escrito ahí. Hay mucha aventura, muchos paisajes, muchas lágrimas y muchísimos besos. Es como que sigues a los protagonistas a todos los lados. Pero cuando llegan a la alcoba, ¿qué? Entonces, plaf, te cierran la puerta en las narices. No cuentan nada. Bueno, y lo peor, es que se pone un poético. Pero seguro que no pone nada. A ver, dice... Se dejó arrastrar ciegamente por su amado que allí mismo la hizo suya. ¿La hizo suya? Sí. Hacerla suya, poseerla, tomarla... Lo dice muchísimo. ¿A qué se refiere? Pues no lo sé, Elisa. Tú tienes cinco hermanas. Tú tienes que saber lo mejor que yo. Primero, son medio hermanas. A ver si se te meten en la cabeza de una vez. Y segundo, de esas cosas hablaban entre ellas, no conmigo. ¿Y tú cómo lo sabes? Pues porque cada vez que entraba, se callaba de golpe. A ver, aquí traigo los barquillos. Carlos, en las novelas, cuando dice que un hombre hace suya a una mujer, ¿a qué se refiere? ¿Cómo? Sí, tomarla, poseerla... Mira, por si te sirve de ayuda. Aquí. La cubrió con todo su cuerpo y la poseyó allí mismo, entre las sábanas. Y dale con lo de poseer, ¿a qué se refiere? A ver, o sea, lo de poseer viene de lo que es posesión. A ver, Carlos, datos. ¿Datos? Sí, detalles. Detalles. Tienes estudios, has estado en la guerra y eres un hombre de mundo. Se supone que tienes que saber de qué va todo esto. Carnitos, ¿qué es lo que pasa en la noche de bodas? ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre y una mujer se encierran juntos en la habitación? Seguro que hay más que besos y abrazos, ¿no? Y lo hay, lo hay, lo hay. ¿Es qué? ¿Dinos qué? ¿Qué es? Dinos la verdad. Carlos. Mira, lo siento, pero un caballero no habla con unas señoritas de estos temas. Es más, un caballero tampoco habla con otro caballero de estos temas. Está bien. Y si nadie habla de estos temas y nadie escribe de estos temas, ¿cómo se sabe de ellos? Mira, Elisa, te enterarás a su debido tiempo cuando te cases. Está bien. ¿Y si me caso con Leo y Leo tampoco sabe qué hacer? Estoy seguro de que Leo sí va a saber qué hacer. ¿Y tú, Carlos? ¿Sabrás qué hacer en nuestra noche de bodas? Voy a ir a por unas horchatas. Toma. Yo creo que no sabe qué hacer. Yo también. Pienso eso. ¿Has encontrado alguna tela que te guste? ¿Qué te pasa? Pues no sé si será cosa mía, pero mi concepto de un momento no es todo el rato que llevo aquí esperando. No creo que a de la tarde mucho. Mira, ya no me hizo gracia que la pusieras a trabajar aquí detrás del mostrador, pero es que encima pagarle por salir a pasear... El niño necesitaba tomar el aire. Pues con todo el ratazo que lleva llegar al niño empachado de tanto aire. No exageres. ¿Que yo no exagero? Han sido 35 minutos, 40. Da igual, Germán. Yo no soy de exagerar. Tú me conoces. Y ya estoy tardando en volverme al ambiguo y mira que yo allí de personal lo tengo bien cubierto. Pero vamos, la señorita Adela no tiene tanta prisa en venir a trabajar. Bueno, tampoco hay mucho trabajo hasta ahora. Que esa es otra, Germán. Antes vinieras a la hora que vinieras, la villa de París estaba siempre llena de clientas y ahora míralo, ni un alma. Sí, la verdad es que las ventas han bajado un poco. Un poco. Pero no lo digas por ahí y que no sea que la gente se crea que es por culpa de la calidad de las telas. No me digas tonterías, Germán. Por Dios. Tú no te das cuenta de que todo esto es por culpa de Adela. No empieces. A ver, a la gente le encantan los escándalos para tener tema de chismorreo en la iglesia, en el mercado, pero luego huyen de ellos como de la peste. Y si tu negocio depende del público, no puedes permitirte estar ahí en boca de todos. Este escándalo acabará cuando tenga la nulidad y me case con Adela. O no, o irá peor. Porque tus clientas no olvidarán a tu mujer en un manicomio. Que es donde debe estar por todo lo que ha hecho. Pues sí, todo lo que tú quieras. Pero ellas lo verán de otra manera. Pensarán que Carolina enloqueció de celos o lo que es peor, que tú la hiciste encerrar para poder casarte con Adela. Eso no es cierto. Y tú lo sabes. La mujer del César no solo tiene que ser santa, también tiene que parecerlo. Ya, ya. Ya lo sé. Tú escúchame, que te lo digo por tu bien. Adela va a ser la ruina de la villa de París. Y si no, al tiempo. ¿Sabes dónde está tu madre? ¿Te acabas de levantar? Sí. Al final mi madre va a tener razón. No son horas, Blanca. A mí me ha dado tiempo de levantarme, desayunar, ir al banco, almorzar y volver. Y me consta que nos acostamos a la misma hora. Dormí mal y yo no tengo tu misma suerte. ¿Mi suerte? Tú tienes algo por lo que levantarte. Yo solo tengo una subasta de muebles o algo así para la beneficencia con tu madre. Pues me temo que mi madre no haya salido ya. ¿Ha salido sin mí? Sí, le ha surgido un compromiso. Una reunión con tu tío para hablar no sé qué de la fábrica. Y ha dejado la subasta por eso. Sí, estaba muy pendiente de esa reunión, sí. Aunque, la verdad es que no le ha venido en el mejor de los días. ¿Por qué dices eso? Esta mañana Cristóbal ha estado aquí con Marina. Veo que este tema te interesa más que la subasta. ¿Y qué querían? Se van a vivir a Jaén, a un pueblo para llevar allí una consulta médica. Pues no sé por qué le preocupa tanto eso a tu madre, la verdad. Para mi madre todo lo que esté más allá de la calle Alcalá es el extranjero. Y que Cristóbal se vaya a vivir a Jaén es como perder a un hijo. Claro. Me temo que a partir de ahora todos vamos a ver muy poco a mi hermano. Una pena, sí. ¿Y por qué es una pena? Porque es tu hermano y es su hijo. Le vais a echar mucho de menos. ¿Y tú? ¿Yo por qué tendría que echarle de menos? Porque han pasado muchas cosas entre vosotros. Cosas que forman parte del pasado. Pues parece que mi hermano ha decidido poner tierra por medio entre su familia, sus amigos y su pasado. ¿Tú crees que ha hecho mal? Tu hermano es un hombre muy sensato. Estoy segura de que ha tomado la mejor decisión para él. ¿Y para Marina? y para Marina. ¿Y para Marina? No estaba segura de si iba a venir. Sabía que... que iban a traer flores y... ¿Y esas maletas? Son mías. Había tomado la decisión de iniciar una nueva vida con Petra y aún así pienso hacerlo. ¿Se va de Madrid? No, no, no. Pero cuando planeaba marcharme con Petra lo dejé todo preparado para abandonar mi casa y... y ahora me encuentro con las maletas hechas y... y sin saber muy bien a dónde ir. ¿Si puedo ayudarle? No, no, no se preocupe. Lo... lo prefiero así. Empezar en un sitio nuevo, en... una casa nueva me vendrá bien. O al menos eso me digo yo a mí misma. Es una decisión muy valiente. Ojalá me entendieran todos como usted. Lo dice por Benjamín. No tenga en cuenta sus palabras. Lo que dijo fue por el dolor y la rabia. Pero tenía razón. No. Si yo no hubiera aparecido en la vida de Petra ahora mismo ella... me estaría viva. Eso no lo puede saber. Murió cuando se escapó de casa para venir conmigo. Bernardo, que alguien viva o muera tiene que ver con Dios. O con el destino o con cualquier otra cosa pero no con nosotros. Usted no puede cargar con eso. Si no la hubiera... presionado para venir conmigo si se hubiera quedado en casa. Ella hubiera sido desgraciada toda su vida. Pero no lo hizo. Y fue feliz. ¿Recuerda usted lo que me dijo? Que si no se hubiera atrevido a dar el paso y a fugarse con Petra se hubiera arrepentido toda su vida. Ella pensaba exactamente lo mismo. Y ya ve lo bien que ha salido. Bernardo, yo estaba como usted esta mañana. Entonces sabrá cómo me siento. Sí. Mi hermana Diana me dio un consejo. Me dijo que ahora nos debemos los unos a los otros. A gente que ella quería. Y usted y yo debemos estar unidos por don Benjamín. no querrá verme. Ahora no. Pero dele unos días. Yo necesito que me perdone. Necesito que me diga que no fue culpa mía. Es que no lo fue, Bernardo. Fue un accidente. Podría haberle pasado a cualquiera. Anda, vaya. ¡Gracias! Gracias, Pedro. Ya se ha dormido. Qué buena mano tienes con él. Qué raro que no haya nadie, ¿verdad? Hasta ahora solía estar llena la tienda. Hace buen día. ¿Habrán salido a pasear? Te voy a ayudar con esto. ¿Sabes una cosa? Ayer me enteré de quién movió los hilos para que yo no fuese a la cárcel. ¿Cómo quién movió los hilos? ¿No fue decisión del juez? No exactamente. Doña Dolores luego reintervino. ¿Por qué te hizo ese favor? No sé, a mí no me hizo ningún favor, se lo hizo a su hijo. Lo que pasa que, claro, el juez no podía exculpar a uno y meter al otro en la cárcel. No sabes cuánto me alegro. Y yo. Pero no me gusta nada deberle algo a esa mujer. Nada. En cuanto consiga ahorrar algo de dinero, pienso pagarle la mitad de lo que le dio al juez. Así me lleve toda la vida. Si tuviera todo ese dinero, te lo daría ahora mismo. Gracias. Pero dentro de poco mi dinero será tu dinero. Porque yo no voy a poder aportar mucho a la dote. No me importa tu dote. No te importa, pero debería. Yo me di cuenta que últimamente apenas entran clientes, Germán. Y no he visto las cuentas, pero no deben estar muy bollantes. No, no lo están. Si esto sigue así, no creo que aguante mucho la vida de París. ¿Pero y qué ha pasado? Nada. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes, Germán? ¿Qué es lo que no me quieres contar? Nada, nada. No, no. Es que no te quieras contar nada. ¿Entonces? Es por lo nuestro. La gente lo sabe. Dios mío. Mi presencia aquí te va a llevar a la ruina. Prefiero estar en la ruina y feliz que rico, solo y amargado. Pues si nadie es feliz en la ruina, Germán. Pues lucharemos. Lucharemos para salir a flote. Y si hace falta nos iremos a otro sitio y empezaremos de cero. Pero yo no pienso renunciar a ti. ¿Y tú? ¿Piensas renunciar a mí? No. Por fin he conseguido que me conceda algo de su tiempo. Soy un hombre muy ocupado, ya lo sabe. No lo dudo. Sin embargo, bien que me regalaba parte de ese precioso tiempo cuando necesitaba mi dinero. ¿Y qué es lo que quería preguntarme? Han llegado a mis oídos ciertos rumores sobre la fábrica que quisiera que me aclarase. ¿Qué rumores? La fábrica, al parecer, está siendo mal utilizada. Y a pesar de que los obreros están trabajando más que nunca, el rendimiento es muy inferior al que tenía la fábrica antes de su llegada cuando la gobernaban sus sobrinas. ¿Y de dónde vienen esos rumores? ¿Cómo comprenderá don Ricardo si le revelo su procedencia? No volveré a oírlos. Y a mí me encantan los rumores. Los rumores suelen ser siempre malintencionados, doña Dolores. Es eso precisamente lo que los hace encantadores. Y con que tengan una pizca de verdad, a mí me basta. Pues siento decepcionarla porque en este caso son completamente falsos. No obstante, si el rendimiento de la fábrica no se ha reducido, por lógica habrá aumentado. Eso es lo que quiero saber. En cuánto ha sido ese aumento y también quiénes son nuestros nuevos clientes. No quiero aburrirla con los detalles, doña Dolores. Y como comprenderá, yo tampoco estoy al tanto de cada detalle de las cuentas. A mí lo que me interesa es el resultado final. Y puedo asegurarle que es beneficioso. De hecho, es muy beneficioso. ¿Y por qué debería creerle a usted y no a esos usodichos rumores? ¿No recibe usted una cantidad de dinero cada mes? Así es. ¿Y esa cantidad es menor a la que esperaba? No. De hecho, es mayor. Pues esos beneficios no se consiguen con una fábrica a bajo rendimiento. Sin embargo, el dinero puede venir de muchos sitios. Lo importante es que no deje de llegar. De otra cosa no sabré, pero de negocios, fíjese de mí. He tenido muchos y ninguno ha sido ruinoso. Porque el dinero no deje de fluir. Amigo mío, tiene usted una manera muy elegante de no responder a mis preguntas. No, 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 no. Benjamín, le he traído un poco de guiso para que coma caliente. Y si me permite, yo recogeré un poco todo esto. No tenía que haberse molestado. No, no, no es molestia. Ya sabe usted que el desorden me desasosieda. ¿A usted lo creería conveniente? Y yo le calentaré esto. Así le puedo servir un poco. Pero señorita, ¿pero cómo va a hacer usted eso? No se me van a caer los anillos. Y usted tiene aspecto de no haber comido en días. No. Pues eso no está bien. Pero no tengo hambre, señorita. Ni gana de comer, ni de beber, ni de recoger. Solo quiero estar tumbado en la cara. Un buen cristiano no debería ceder al desaliento. Tampoco debería enterrar a su hija única. Escucha, Benjamín. Yo... Yo no pude parar de llorar en toda la noche. Y esta mañana no levantaba cabeza. Pero ¿sabe qué es lo que me animo a salir de casa? No. Usted. El tiempo que Petra pasó con nosotras no paraba de preocuparse por usted. Ella no quería dejarle solo. Pero ya ve. Pues por eso Rosalía y yo estamos aquí. Para no dejarle solo. No vamos a dejar que la pena le hunda. Tiene que animarse, Benjamín. Es lo que Petra querría. Mientras nosotros la recordemos, ella seguirá viva. Esas palabras son muy bonitas, señorita, pero... Perdone, pero no me alivian. No diga eso. Aunque sí que es verdad, señorita, Petra era mi vida. Y ahora que me queda, pues no me queda nada. Benjamín, no diga eso. Estamos nosotras. Si hace falta, nos trasladaremos aquí a vivir con usted para cuidarla. No lo diga usted disparates. Una jovencita de buena cuna como yo con un señor como usted. Eso sí que daría de hablar a los vecinos. Ve, cómo no ha olvidado cómo sonreír. No se lo tomé a mal, señorita, pero... Cuando la veo me acuerdo de Petra. De todos los momentos buenos que pasamos aquí los tres juntos. Y son buenos recuerdos. Ya, señorita, por eso son más dolorosos. Bueno, ya veo que no hay manera de animarle, ni con el mejor de mis guisos, ni con la mejor sonrisa de la señorita Celia. Así que... De acuerdo. Si quiere usted hundirse, adelante. Pero no lo va a hacer solo. Nosotras nos hundiremos con usted. Ha sido un detalle que viniste a buscarme a la tienda. Bueno, en realidad lo he hecho por mí. Me mire bien pasear y tomar un poco el aire. Sí, estar de buen humor y últimamente eso te cuesta mucho. Sí, me cuesta, sí. Ayer en el velatorio vi a Gabriel. Y no fue muy agradable, que digamos. Ese encuentro fue pura mala suerte. No le des más vueltas. No, no, él quiso evitarme, Adela. Fui yo quien se acercó. Pues mal hecho. No puedo dejar de pensar en él. Y en que nuestro matrimonio ha sido un error. ¿Por qué dices eso? Porque no puedo evitar sentir lo que siento. Y sé que tú me entenderás y te pondrás de mi parte porque estás con el hombre al que amas. Sin importar los comentarios en contra. No, 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 no te equivocas completamente. ¿Cómo? En este caso, si me tengo que poner de parte de alguien, me pondré de parte de Luis. Cristóbal. Blanca, ya he terminado mi consulta y tengo prisa. Si necesitas algo, el doctor Brea está de guardia. Vení a verte a ti. Yo creo que ya me dijiste todo lo que me tenías que decir y yo a ti también. Quería pedirte perdón. El otro día estaba ofuscada y te dije cosas que no tenían ningún sentido. Tenías toda la razón. Estamos casados y si nos fugamos les haríamos daño a ellos y a nosotros mismos. Me alegra ver que la razón se ha impuesto. Por eso te pido perdón. Y te pediré perdón mil veces. Con una basta, Blanca, no te preocupes. Pues eso espero porque acabo de saber que pretendes irte a Jaén. Así es. Y creo que soy yo la principal causa de esa decisión. ¿Eso crees que me voy por ti? Pero ya no tienes por qué hacerlo. Es que tú no eres la causa de mi marcha, Blanca. Pensé que había sobrado pensando en el bien de tu hijo y no en el tuyo propio. Que querías darle un buen padre. ¿Qué pasa conmigo y con lo que yo siento? Tú ahora tienes que afrontar las consecuencias de tus actos, Francisca. Lo que necesito es pensar en mí y en el hombre al que amo, igual que tú. No, no es lo mismo. Germán y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. No nos hemos enamorado de la noche a la mañana. Somos dos adultos que nos conocemos muy bien y que sabemos muy bien lo que queremos. Bueno, yo también quiero a Gabriel. Igual que yo quería a mi difunto esposo. ¿Sabes cuántos matrimonios son así? Que se basan en esa pasión que parece amor y luego se desvanece. ¿Y sabes lo que queda? Un matrimonio que es una condena, Francisca. ¿Y qué debo hacer entonces? ¿Enamorarme de un hombre al que no amo? Luis te ama. Y está ahí esperando sin saber si va a conseguir ese amor. Día tras día, sin perder la cabeza a tu merced. ¿O no es así? Sí, es así. Luis es el hombre más valiente y más generoso que conozco. Te lo está dando todo a cambio de nada, Francisca. No se merece, al menos que intentes amarlo. Si me voy de Madrid no es por ti, Blanca. Es por Marina. Quiero ser feliz a su lado. Ella me pidió que abriéramos una consulta y es lo que he buscado. Un lugar propio para trabajar con ella. Tranquilos. Ganar dinero y formar una familia. ¿Con ella? Con la mujer que amo. Supongo que yo no tengo... Tú no tienes nada que ver en esto. Ni tú ni nada de lo que hayas hecho. Sé que lo que sucedió el otro día fue un arrebato y no lo tengo en cuenta. Me alegra mucho que te lo tomes así, de verdad. Tú lo has dicho. Estamos casados. Y tenemos que buscar la felicidad con nuestras parejas. Tú con mi hermano y yo con Marina. Y no hay nada que pueda hacer para que no te marches. Mi lugar está en esa consulta. Con mi mujer. Buenas tardes, señoritas. He venido en cuanto he recibido su recado, señorita Elisa. Siéntate. Gracias. Me alegra mucho que me haya llamado para pedirme disculpas. Disculpas aceptadas. ¿Qué? Bueno, que a partir de ahora ya no hay ningún rencor entre nosotras. Pero no debería ser usted la que me pidiera disculpas a mí por haberme tratado tan mal cuando serví en esta casa. Bueno, yo a ti y tú a mí. Esas cosas entre amigas no importan. Porque nosotros seguimos siendo amigas, ¿no? Sí, ya lo decía yo. A ver, señorita. ¿Qué quiere usted de mí? Sofía, Ale. Queremos que escuches algo. El joven Hidalgo besó a Paulina con pasión. Y dibujó todo su cuerpo con suaves caricias que recorrieron su piel como el aleteo de una paloma. Caramba, con el joven Hidalgo. Pues ahora viene lo mejor. La cubrió con su cuerpo y la poseyó allí mismo. Entre los árboles. Ah, caramba, señoritas. Pero, pero, ¿qué leen ustedes? Y, ¿qué te parece? Eh, pues, que el joven Hidalgo al principio era muy fino, pero luego igualito que los mozos del pueblo. Que al final de la verbena siempre te quieren llevar al pajar. Ya te decía que ya nos podía ayudar. ¿Que me has editado en su pueblo? ¿Que yo en mi pueblo qué? Bueno, solo le contaba que tú has tenido muchos pretendientes en tu pueblo. Ah, pero si yo solo he tenido un novio. Dos. Juanito y Ramón. Y además ha tenido muchos pretendientes. Uno que tenía finillo, otro que era catalán y otro que era el tendero del pueblo. Vaya, y yo que pensaba que usted no prestaba atención mientras yo hablaba. Pues ya ves que sí. Así que cuéntanos, merceditas. ¿Qué quiere que les cuente? Sí, que es lo que pasa en concreto cuando dicen que un hombre posee a una mujer. Bueno, no... Yo lo sé porque me lo han contado, que yo no... Ay, pues qué suerte, porque a nosotras ni eso. Así que no nos tienes que contar tú. ¿Yo? Sí, merceditas. ¿Tú sabes de lo que se trata? Yo soy una simple sirvienta, señoritas. Para eso están sus hermanas. Mis hermanas, la última vez que les pregunté, me contaron una historia rarísima de flores y abejas. Así que yo no les vuelvo a preguntar. De abejas. Bueno, pues... ¿Y su padre? Mi padre ni me explica cómo se da cuerda un reloj. Así que esto... Merceditas, no los tienes que contar tú. Después de los besos y los abrazos, ¿qué pasa? A ver, ¿por dónde empiezo? Señoritas, ustedes ya saben que los hombres y las mujeres somos muy diferentes. Sí, ¿no? Eso lo saben. Pues verán... Pasa. La habitación puede parecer pequeña para los dos. Y de hecho lo es. Pero nos servirá hasta que encontremos otro lugar para ti. Sí, supongo que sí. Pasa. ¿No te recuerdas esto a algo? Cuando éramos estudiantes y compartíamos cuarto. Ahí nos conocimos. En una habitación aún más pequeña que esta. Aún recuerdo cuando escondíamos las botellas para que no las viera el casero. O cuando nos turnábamos la salita. Cuando uno de los dos traía chica. ¿Te acuerdas? Creo que tú nunca llegaste a dormir en esa salita. ¿No? No. Puede ser. Sí. Pero recordarás las timbas que hacíamos. O cuando bebíamos y charlábamos hasta las tantas. O cuando te llevaba café para que siguieses estudiando. Sí. Fueron buenos tiempos. Fueron buenos tiempos. Fueron buenos tiempos. Aunque no te ofendas, pero no es la parte de mi pasado que me gustaría traer de vuelta, si pudiera. Bernardo. Solo intento animarte. Y yo te lo agradezco. Y para levantar el ánimo, nada peor que quedarse aquí sentado lamentándose. Te he vaciado parte del armario para que puedas deshacer el equipaje. Yo voy a encargar la cena. A diferencia de la pensión, aquí se cena de lujo. Y no tenemos que esconder las botellas. Aquí las suben a la habitación. Vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida. Estoy deshecho. ¿Por qué? Las nuevas alumnas son agotadoras. Bueno, yo también era así. Bueno, pero tú... Tienes una gran voz, tienes talento, sensibilidad y sobre todo tienes oído. Tú sabías lo que te iba a pedir antes de que lo hiciera. Es que no te acuerdas. Sí. Y ellas son... Todo les cuesta mucho más. Algunas parece que tienen una patata por oído. Da igual las veces que les repito las cosas. Ellas R que R siguen cayendo en los mismos errores. Seguro que no es para tanto. Eres un profesor muy exigente. Sí, y ser exigente es... Es muy agotador. Pero en fin, lo hago por una buena razón. Quiero trabajar mucho y ahorrar para que no le falte de nada a nuestro hijo. ¿A nuestro hijo? Sí. Eres muy bueno, Luis. ¿Y tú estás más criñosa que habitualmente? Así debería haber sido siempre. Es lo que me hubiera gustado, pero... Pero no podía forzarlo. Bueno, otros lo habrían hecho. Ya, pero yo no soy así. Lo sé. Tú eres bueno. Eres dulce, amable. Y lo que haces por mí es muy valiente y muy generoso. Gracias. ¿Y yo qué te doy? Nada. Quejas y malas palabras. Soy un egoísta. Todo ha ido muy rápido y precipitado. Es normal que te sientas así. Lo entiendo. Lo ves. Me disculpas. Como siempre. Pero eso es porque... En fin. Ya sabes lo que siempre he sentido por ti. Sí, lo sabía. Pero no me daba cuenta. Y ahora sí. Fui a África contigo porque me lo pediste. He dejado mi casa. He dejado el hospital para montar una consulta tal y como tú querías. Tenías que salir de tu casa. ¿A dónde quieres ir a parar? ¿Qué es lo que te ha dolido tanto de mí? Que para una vez que yo propongo empezar una vida nueva contigo en Martos y partir de cero, me pongas pegas continuamente aquí y en mi casa. Hace un par de días, en una timba, vi a Elisa con un acompañante. ¿Elisa en una timba? Sí. ¿Con quién? Toma nota del nombre. Leopoldo Ariste. Y no es la mejor de las compañías. Deberías advertirla. ¿Tengo motivos para preocuparme? Todos los del mundo. ¿Algún asunto financiero? ¿Algo relacionado con el banco? No, no. En absoluto. Es algo que creo que deberías saber. Porque me da la sensación de que vives engañado. Me he hecho tanto de pelo. Cuando te oigo hablar así, no puedo evitar pensar que sigues enamorada de Petra. Cuando llegue la nulidad y nuestra situación se arregle, las clientas volverán. Tú siempre tan optimista. Pero yo me siento responsable de lo que está pasando. Tú eres tan poco responsable de esto como yo. Sí, pero aún así no quiero quedarme de brazos cruzados mientras la tienda que ha sido tu sustento durante tantos años se viene abajo. ¿Qué propones hacer? Ha llegado esta mañana, es de tus hermanos. ¿Y te preguntan a ti por mí? Pues claro, hombre. Como tú no has dado señales de vida desde que dejaste el pueblo, estarán todos preguntándose dónde estás. Están todos muy preocupados. Con tanto trabajo que he tenido me he olvidado por completo de la gente del pueblo. Bueno, pues algo tendremos que decirles. ¿No te parece? Don Germán, le traigo una nota. Discúlpeme. He de reconocer que ahora tengo mucho más claro que efectivamente don Ricardo está infrautilizando la fábrica. Entonces, tome las medidas que estima oportunas cuanto antes. Bueno, vamos a ver. A mí me gusta hacer las cosas bien y ¿cómo comprenderás? Ni soy tonta ni un pelele. Petra fue mi primer amor, el primero es difícil de olvidar. Aurora, no quiero que pienses que quiero dejar de verte porque no es así. Y sé que con un poco de paciencia yo conseguiría olvidarte. No, Celia, Celia. Mucho me temo que no voy a poder ser la persona que te haga olvidar a Petra. ¿Por qué dices eso? He perdido a Cristóbal. Y mi relación con Rodolfo está acabada. ¿Acabada? Es que podría morir ahora mismo y no me importaría, de verdad. No, no, no. No digas eso. ¿No me imaginas cuánto sufriríamos las demás? No puedo volver a esa casa. De verdad, no puedo más. No. No puedo volver a esa casa. Pero me imaginas cuánto sufriríamos las mismas. No puedo volver a eso.